Bueno, querido Sergio, vamos a tomar contacto con nuestra compañera Césica y más de Rosagasario, ¿eh? ¿Cómo no? La Chicago, Argentina. Digo Rosagasario porque ellos tienen un léxico muy particular. Pero estaba en Paraná. El Rosagasarino, ¿eh? Es así. No, bueno, Césica ha pasado por todas partes del país. Ella reside en donde la información está. Muy bien. ¿Cómo te va, Césica? Muy buenas tardes. Buenas tardes para ustedes también, ¿eh? En Rosario. En Rosagasario, así es, ¿eh? Bueno, ¿y cuándo volvés a estos lados? ¿Te extrañamos? Ok, me queda claro. ¿Cómo estuvo la movilización del 8M? Ya está, olvídate. Cuando empezaste con el E, es porque no. No, tengo a mi hija allá. En estos momentos tengo a mi hija allá, así que la tengo que repatriar. ¿Cómo la tenés que...? Momentito, ¿eh? No, eso no. Bueno, Césica, querida, 8M, me imagino que la ciudad, la segunda más importante de la República Argentina, debe haber sido populosa. Las preguntas que te voy a hacer es, ¿hubo incidentes? ¿No hubo incidentes? ¿Cómo se realizaron? ¿Cuáles han sido las proclamas? Todo eso te dejo para que lo desarrolles. Bueno, sí, como decís, fue una marcha multitudinaria, 15.000 personas alrededor participaron en lo que fue ayer, la marcha por el 8M en la ciudad de Rosario, que partió desde Plaza San Martín, como es habitual, allí se juntaron y después hicieron un recorrido, no derecho por Córdoba, sino que fueron tomando por distintas calles de la ciudad, hasta llegar al Monumento Nacional a la Bandera. Esto fue alrededor de las 17 horas. A las 19 ya estaba toda la columna en el Monumento. Bueno, allí se leyó una proclama. Sí, 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 se leyó una proclama con, bueno, reivindicaciones de derechos y demás que se estaban pidiendo y después hubo música, un momento para la distensión también, para festejar o conmemorar de alguna manera con un ánimo más alegre, que es lo más lindo, dicen, que se vivió allí en el Monumento, ¿no? Un momento para compartir entre todas y también para debatir sobre las conquistas, sobre también los femicidios en la República Argentina en este día tan especial, pero lo que se destaca es que ha sido multitudinaria. 15.000 personas más o menos fueron las que marcharon hacia el Monumento en la jornada de ayer y si bien se vio algunos abrazos, algunos besos y demás, la gran mayoría tenía su barbijo y se respetaban los protocolos o al menos se intentó, estamos hablando de muchísimas personas, ¿no?, que fueron directamente para allí. No hubo ningún disturbio de ninguna manera, todo fue con normalidad. Es más, quienes participaron han dicho que ha sido una fiesta también, que después de las 19 se ha vivido realmente una fiesta en la ciudad. Y, Jessica, algunas mujeres participaron con sus hijos acompañándolas, veíamos imágenes recién de que hay niños en esta multitudinaria marcha que obviamente estaban con sus madres quizás, ¿no? Sí, 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 se pudo ver también la fiesta en estos aspectos, ¿no? Al no haber disturbio, al haber sido todo tan tranquilo y tan lindo, bueno, había menores de edad también participando con sus padres, o tíos, sobrinos, vaya uno a saber, todos reunidos allí bajo, pidiendo lo mismo en el Monumento a la Bandera en el día de ayer, lugar emblemático en la ciudad de Rosario para este tipo de acontecimientos. Sí, tal cual, tal cual. Veíamos que habían montado también... Bueno, esas esculturas son de Lola Mora, para que tengas una idea, se encuentran detrás de lo que es el Monumento a la Bandera, uno de los monumentos más lindos que tiene la Argentina, porque es un enorme barco, si vos lo mirás de manera aérea, es un enorme barco, ese hermoso anfiteatro. Simuliza una nave. Sí, es una nave preciosa. Veo que había un anfiteatro también desplegado, hubo fiesta, cánticos, de todo. Sí, 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 hubo fiesta, hubo baile, hubo feria también, de todo para que sea realmente una fiesta, valga la redundancia. Bueno, ¿algún funcionario, funcionaria, político, hubo algún atisbo que se haya girado para alguien que quiera llevar políticamente agua a su molino, o transversal, por donde lo mirés, y acá estaban todas las corrientes políticas, si se quiere, de todos los sectores, pero prevalecía la marcha? No, 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 lo que prevaleció fue la marcha, el pedido, el reclamo de unidad, el pedido, me paren de matarnos, vivas, nos queremos, no, no hubo nada destacado en este aspecto, la política ha quedado de lado, no hubo grietas para remarcar tampoco, la verdad que se vivió realmente con mucha tranquilidad, y bueno, y la jornada acompañó también, el día acompañó en lo climático, porque hoy ya tenemos otro panorama completamente distinto en la ciudad de Rosario, amanecimos en la ciudad cubierta de humo, con visibilidad muy reducida, con mucho humo en la ciudad. ¿Qué me patizales de la isla? Sí, señor, otra vez, dimos cuenta de varios focos, no de este lado de la provincia de Santa Fe, sino que se vieron en el sur, hay dos focos, niños, el mapa de la NASA, donde se ven los focos en tiempo real, y se ven cerca de Victoria, en Entre Ríos, a 30 kilómetros de la ciudad de Rosario. Otra vez culpable de semejante incendio. De ahí nos viene el humo. Te voy a comprometer para mañana hacer un reporte en vivo, no sé, ya me la voy a ingeniar y vos también, para que me hables de ese tema, lo quiero sacar en vivo también en la edición local. Te mando un beso grande, sabemos que tenés que seguir trabajando, un cariño enorme. Bueno, muchas gracias, cariño enorme a ustedes también. Gracias, igualmente. Césica y más, entonces, nuestra querida compañera y corresponsal desde la ciudad de Rosario, la segunda más importante en la Argentina, a rescatar entonces lo que venimos diciendo, por lo que venimos recogiendo de reportes, todo de una manera tranquila y una verdadera fiesta. Sí, una verdadera fiesta. No así, lo que está pasando en otras partes del mundo, como en el caso de Colombia, que también venimos registrando. Continuamos con más en esta edición del Explorador. Sí, sí. CMO, 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 live defence.